Tenemos que también conocer algo más del nuevo presidente de Estados Unidos, de Joe Biden, además con una persona que le conoce y le conoció bien, Javier Rupert, que fue embajador de España en Estados Unidos. Embajador, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Digo, ¿usted conoce bien al nuevo presidente de Estados Unidos? Sí, cuando yo era embajador en Washington, él era el portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado. Y efectivamente tuve bastante relación con él porque teníamos cosas comunes que discutir. Y alguna de ellas siempre encontré un hombre razonable, un hombre perfectamente centrado, un hombre por otra parte conocedor de los temas, siempre estaba muy versado en los temas internacionales y cuando se terciaba también muy crítico. Yo recuerdo que en un momento determinado, cuando Zapatero había decidido la retirada de las tropas de Irak, hay que recordar que aquello era el año 2004, ya había llegado Zapatero al poder, al gobierno. Biden fue enormemente duro con Moratinos, que eran en las pistas exteriores, explicándole las razones por las cuales aquella decisión de una decisión errónea. La verdad es que efectivamente luego tuvo otra serie de consecuencias. Pero es un hombre serio, centrado, trabajador y al mismo tiempo también enormemente accesible. De manera que me parece que al final los americanos han hecho una excelente elección. Y a usted, don Javier, que fue embajador, que está acostumbrado a todos los protocolos institucionales que hay que seguir, ¿qué le han parecido los actos de hoy? Tanto el saliente de Donald Trump, que no se había hecho así, como el entrante de Biden. ¿Qué le han parecido? Empecemos por lo bueno, porque la verdad es que el acto ha sido, ha sido como siempre, efectivamente no había público, ¿no? Yo recuerdo que también en aquellos momentos participé en una, estuve presente en una de las inauguraciones, y efectivamente el mall, todo ese espacio verde que se abre entre el monumento, el mausoleo de Lincoln y el Capitolio, estaba absolutamente lleno de centenares, de miles de personas, hoy estaba vacío. Pero la liturgia hoy ha sido exactamente la misma. Es una liturgia perfectamente calculada, enormemente digna, enormemente visible, enormemente bien llevada, tanto desde el punto de vista de lo que son las cosas, los movimientos, como desde el punto de vista de las cosas que se dicen y la gente que lo dice, ¿no? A mí me gustaría que en algún momento tuviéramos una ocasión en donde alguien, como por ejemplo Rosalía, cantara el himno nacional de España, exactamente que Lady Gaga ha cantado hoy el himno nacional de los Estados Unidos, ¿no? Y por otra parte me parece que, efectivamente, como decía el profesor, el discurso de Biden ha sido exactamente el discurso que la situación merecía y la situación necesitaba, ¿no? La verdad es que es un acto de una gran nobleza, con una calculada liturgia, en donde la ética y la escéptica están perfectamente calculadas, y a mí me produce alegría, me produce emoción y me produce respeto, ¿no? Acabo de ver también el acto en el cementerio, en Arlington, en recordatorio, y del soldado desconocido y también ha sido un acto enormemente bello, como lo fue ayer también cuando fueron delante precisamente del mausolio de Lincoln para recordar a las víctimas del COVID. Y me ha emocionado también el hecho de que, efectivamente, Biden ha querido recordar, en cada uno de estos momentos que es católico, no ha comenzado el día precisamente yendo a misa en la Catedral de San Macio, el que ha pronunciado la invocación hoy en el acto de la inauguración ha sido un jesuita que fue el rector de la Universidad de Georgetown, una famosa universidad con la cual yo tengo muchas relaciones, entre otras razones porque mi hija pequeña acabó de graduarse allí, y de manera que está todo lleno de sentido, lleno de simbolismo y lleno de dignidad, y al mismo tiempo también lleno de llamada a la responsabilidad ciudadana en unos momentos, para todos, para todo el mundo y especialmente para los Estados Unidos son especialmente dramáticos. Bueno, es verdad que ha incluido hasta una plegaria en su discurso inaugural, precisamente para recordar a los caídos por Estados Unidos, no solo esa tradicional visita, por cierto, esas que ven son efectivamente imágenes en directo. Pero le decía, embajador, para España, ¿qué cambia de Trump a Biden? El nuevo presidente, entre otras cosas, ha dicho que quieren recuperar poder en el ámbito internacional, pero ha dicho el poder del ejemplo. Para España, ¿qué cambia con el nuevo presidente de Estados Unidos? Yo creo que, de momento, no es tanto para España, sino sobre todo para lo que son, digamos, la previsibilidad de los comportamientos internacionales de los Estados Unidos con respecto a lo que han sido tradicionalmente, y vuelven a ser, espero y estoy absolutamente seguro, sus aliados tradicionales, ¿no? Que son fundamentalmente los aliados europeos en dos vertientes, muy próximas, pero ligeramente diferentes. Uno, la vertiente de seguridad a través de la OTAN, y otro, la vertiente económico-política-social, si se quiere, a través de la Unión Europea, ¿no? Trump ha hecho todo lo posible para alterar y prácticamente destruir las dos organizaciones. Se ha portado de una manera especialmente violenta en contra de los aliados de la OTAN, y al mismo tiempo también ha hecho todo lo posible para que la Unión Europea desapareciera, ¿no? Hay que recordar que, al fin y al cabo, el Brexit, en sus comienzos y prácticamente hasta su final, ha tenido un apoyo muy fuerte por parte de Trump, no tanto porque quisiera unas relaciones especiales con el Reino Unido, sino porque fundamentalmente lo que creía y quería es que la salida al Reino Unido fuera el comienzo de la salida de todos los demás de la Unión Europea. Yo creo que eso lo va a recuperar Mayden, ¿no? Y al mismo tiempo también lo que nosotros tenemos que hacer es calcular nuestras relaciones bilaterales, que han sido y son muy importantes desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Tenemos una enorme cantidad de inversiones españolas en los Estados Unidos y de inversiones americanas en España, y al mismo tiempo también calcularlas en el sentido de lo que en este momento va a significar Biden, ¿no? Prácticamente, yo creo que con Trump no ha habido ningún tipo de relación específica con España. Yo creo que, por una parte, es lo que significa Biden, pero por otra parte también es lo que nosotros queremos hacer de nuestra política exterior. No estamos en este momento para hablar de nuestra política exterior, pero la responsabilidad también es nuestra. Lo repito, lo fundamental en este momento es recuperar esa vía de conexión muy flexible y muy fluida entre los Estados Unidos y los miembros europeos de la OTAN, y entre los Estados Unidos y la Unión Europea.